En la carpa del bloque J hubo mucho más que premios, alumnos, docentes y colaboradores pasaron un rato agradable y estuvieron siempre atentos para gritar bingo. Pues estamos supremamente felices, nos ha ido súper bien, todos los funcionarios, estudiantes, directivos, están muy animados, se están llevando todos los premios que es lo importante. Tablets, cenas románticas y estadías en hoteles fueron algunos de los premios entregados. El premio que gané fue un viaje a una finca en el municipio de Susacombo, ya acá dos días y una noche. Creo que el público lo dice absolutamente todo, agradecidos por todo el apoyo que nos están dando, todos, todos. De verdad que felicidad que todos estén apoyando esta noble causa. Todos se divirtieron y lo más importante, se cumplió el objetivo, pues con los fondos que se recolectaron, muchos más gran colombianos podrán hacer sus sueños realidad.